Es muy parecida, tenemos la depilación con hilo. Nosotros somos un poco ignorantes, no sabemos en qué consiste esta técnica. Explícanos un poco el origen y cómo se ejecuta, digamos, esta técnica. Mira, Antonella Yanín, esta técnica es usada en todo lo que es Medio Oriente y Asia, es milenaria. Hace muy poco tiempo está llegando a Chile, ya. Generalmente las mujeres que la han usado son gente que viaja mucho. Y llegué a este país a enseñar la técnica y a mostrarle, digamos, a las mujeres que pueden depilarse de una forma más natural. ¿Una nueva alternativa más natural sin el uso de cera, de máquinas rasuradoras ni nada de eso? Justamente, porque la máquina rasuradora engrueza el vello, la cera corta algunos, saca otros y no la recomiendo por ningún motivo en el rostro. Por ningún motivo, porque mancha la piel, la suelta. Sin embargo, esta técnica extrae, digamos, el vello de raíz, dura más la depilación y en el tiempo ustedes se van a dar cuenta que el vello se va debilitando. Estupendo, vamos a hacerlo entonces el rostro de nuestra modelo. Vamos a hacer una pequeña demostración. Por acá, mi querida, por acá por la cámara. Mira, acá ella tiene vellos entre el cabello y la ceja. Eso es como súper normal. Entonces, para que la ceja se pueda definir mejor, vamos a retirar este lado del vello. Con los hilos podemos retirar el bozo, podemos retirar las cejas también, los pañoncitos. Bozo, ceja, brazos, piernas. Pero yo lo recomiendo en el rostro. ¿Está saliendo el pelo? Mira, ahí quedan. A ver, a ver. Y quedan de raíz, ¿te fijas? Ahí, ahí, déjelo ahí. Y ese es un hilo articular, específico. Es un hilo de algodón. Voy a usar un hilo de cero, un hilo de algodón. Pero no hilo dental. Oye, y aquí es bueno, ¿no? Aquí no interesa a mí después. Para el bigotito. Sí, para un cacho. Sigamos viendo entonces cómo le sacan los vellitos. Veamos. Ahora, tú vas a notar que quizás queda un poquito rojo, porque obviamente estoy sacando el rellito de ahí. Están saliendo, pero todos. Pero también te vas a dar cuenta que esto súper rápido va a pasar. Ya esta irritación dura nada. Súper poquito. En general, mira el monitor. Mira el monitor. Cuando uno se depila, uno se irrita un poco, digamos. Mira, y lo otro, Antonella, que es súper importante. Y esto lo usan en el rostro. Ajá. Aparte, digamos, de retirar el vello, sacarlo de raíz, está haciendo un pequeño masaje y una pequeña exfoliación. Ok, te quiero preguntar. Antes de que tú hagas la depilación, necesitas preparar la piel, aplicar algún producto, crema, o tenerla totalmente seca y limpia. Lo más importante es que la piel esté seca y limpia. Ya. Y lo mejor de todo es que si después te quieres maquillar, lo puedes hacer. Ya. Estupendo. No hay ningún problema. A ella le vemos que tiene como hartos vellitos acá. Y la pregunta es, ¿esto puede ser solo con vellitos muy delgados o de repente más gruesos también sirve esta técnica? Como para los hombres. Claro. O para las piernas. O para las piernas, de repente. Bueno, afeitas solo de, claro. Que no es tan bello, sino que es medio... Yo tengo varios varones que atiendo. Ya, y generalmente al varón le saco lo que es el vello de esta zona. Que en esta zona los hombres no se afeitan, pero sí les molesta este vello. Y con la edad, digamos, se ponen un poquito más largos. Ojalá se pusiera más largo. Si tú lo sacas con hilo, tú vas a notar que te va a durar una o dos semanas. Ya. No va a ser necesario que te afeites. Oye, y aquí está.